Roberto Robaina, ministro de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1999, fue destituido por deslealtad y corrupción. Le acusaron de haber manejado con Abel Matutes la posibilidad de ser quien dirigiera la transición después de Fidel Castro. Lo expulsaron deshonrosamente del PSC. No voy a permitir que gente como tú joda la revolución tres meses después de que hayamos desaparecido los más viejos. Le acusa Raúl Castro. Pero había una segunda acusación que nunca se aclaró. Sus vínculos no autorizados con el mexicano Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo, extratado de Estados Unidos y encarcelado por su complicidad en el narcotráfico con el cartel de Juárez. Robertico asegura que la relación de Villanueva era con Fidel y que Fidel le impuso que asumiera los vínculos con Villanueva.